Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer ajustes de red en Xiaomi 12S Ultra. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y luego aquí buscamos la pestaña Conexión y Compartir. Y bueno, de estas opciones más abajo elegimos Reiniciar Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth. Desafortunadamente no se puede restablecerlos por separado, hay que restablecerlos todos juntos. Entonces pulsamos aquí y más abajo pulsamos Recuperar Ajustes. Confirmamos Aceptar, esperamos un poquito, y como ves los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!